El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me deja contarnos cuentos! ¡Si el imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! En búsqueda de cuerda, en búsqueda de cuerda... ¿Algo pa' qué? Algo tan simple como lo que voy a hacer después. ¡Ya lo van a ver! Cuerda, cuerda, necesito cuerda, 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 necesito cuerda, nananananananana... ¿Aquí no hay cuerda? No, aquí no hay cuerda. Mira, aquí hay harto hierro. ¡Ay, harta carne! Sí, harta carne. Voy a dejarme un stack. Y voy a dejarme esta carne. Por lo menos unos cuatro más. Ya. Va a tener que ir a... a la otra ciudad. A la ciudad, mejor dicho. Pero no me ha hecho nada. Bueno, si no tengo cuerda, o sea, puedo hacerme un... Quiero hacerme un arco. Entonces, por último, si no tengo cuerda... Ajá, pero la agarrá, ¿no? No, la agarré. Si no tengo un arco, por último agarró esto. Voy a dejar esto más. Aquí me faltaría una porque son dos. Bueno, en caso que en la casa de ejemplo tenga uno. Me sirve. Bien, vamos a ver. Otros bloques, otros materiales, a ver. Sí, aquí tengo cuerda. Necesito una más porque ya tengo una. Ya, ya. Entonces ahora devolvámonos. Este huevo va a tener cuerda. Jojojojo. Y ahora sí. Mira, ¿para qué quería cuerda? Bueno, justo tengo tres de esto. Tengo tres de esto. Tengo esto, eh. ¿Qué más necesito? Creo que piedra, ¿cierto? Pero piedra. Oh, ¿dónde vas a sacar piedra? Si tengo poca piedra. Un papelito así. Un arco, ya. El arco. Con esto. Boteado de piedra tenemos un. Dispensador, ¿sí? Y tenemos piedra, 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 ya. Con una hacemos un botón. Ya. Entonces tomamos todo este conjunto de cosas. Eh, a ver. Mi pieza, la cocina, ya. Qué oportuno traer esto, eh. Y ahí. La piedra, piedra, piedra. Piedra. Ahí. El dispensador. Ahí. El botón. Ahí. Voy a presionar más si pongo manzanas, por ejemplo. Y tenemos un refrigerador. Dejamos las manzanas ahí. El pollo. Listo. Que realmente voy a poner detalle en la mesa, ya. Ahora. Ahora. Veamos. Tengo un este. Los hornos me los debería traer. Los hornos. Claro, los hornos. Sí. Ya. Tomamos, por ejemplo, esto. Ya. Tenemos aquí. Como se hacían las losas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tengo tres. Ya. Ahí tengo que ver cuántas necesito. Tengo que darme los hornos. Pero como no ha terminado. Ah. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Para que terminen luego. Mientras voy a ir calculando cuánto necesitamos. Pum. 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 Voy a dejarlo abierto a la puerta total. Eh. Ya. Los hornos. Van a ir acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No voy a agregarle nada más a la cocina. Nueva plata. Creo que no. Así como este, no. Cinco, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Veamos, veamos, veamos. Pum, pum, pum. Uno. Va. Venga, haciéndole. Tres. Bastondecita. Piedra. Tiene que ser. Ahí. Bien. Cuatro. Cinco. Va. Ya, listo. Ahora me voy a los hornos. Los hornos. Por fin. Ahora los voy a tener en la cocina. Hay que caminar más para poder hacer algo. Pensé que había visto algo en el techo. Ya. Los hornos los voy a poner acá. Ahí. Puesto para acá. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Ahí. Yo creo que aquí van a venir a ver unas luces. Una en el medio. Uno, dos, tres. Esto es once, ¿cierto? Sí. Tres, seis, cuatro. Mmm. Ya va a tener que ver. Sí, porque para aquí. Sí, porque si no va a quedar muy oscuro este cuarto. Aunque es muy oscuro. Mmm. Por eso voy a ponerle techos de lana. Que tendré que buscar lana que tengo. Ya eran todas esas ovejas que tengo. Que para el gomeo las tenga que sacarle el provecho. Mmm. Voy a llenar esto con agua. Sin idea. Ya. Igual necesito una mesa de crafteo. Porque, eh, todos partes. Mira, eso de arco. Esto por aquí también. Ah, bueno. Pero es que sí. Porque igual voy a cocinar cosas. Y voy a necesitar una mesa de crafteo. Y todo atado. Ah, por cierto. Hice los túneles para acá, mira. Para acá. Y encontré lava. Ojalá esto lo hubiera encontrado antes. Y pensé que también hay agua. Porque se hizo obsidiana cuando yo la saqué. No sé. Me enredo ahí. Apreche a sacar un poco de lava. Para poner lava racina en los hornos. La pasada que se acaba de consumir. Y eso. A ver. A ver si con esta pasada tenemos suficiente. 17. Ah, justo me sobró uno. Ah, necesito cocinar más ventos. Bueno, para poner ahí. Para poner allá. Para eso. Pero para otras cosas ¡no! Otra cosa no. Gracias.